Música ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Aquí en Super Mario 64 Y gente, en este video voy a explicar Por qué no he subido videos hace tiempo Y ya me imagino ustedes preguntándose a saber Que le pasó a este men que no sube video Y es por eso que en este video les voy a explicar Por qué no he estado activo Y les pido gente que por favor se queden hasta el final del video Porque voy a dar unos anuncios Y no quiero que se lo salten el video Por favor chequenlo, mírenlo Denle una oportunidad al video Yo sé que mis videos no están muy bien editados Pero es por eso que estoy practicando Y así puedo mejorar en un futuro Pero bueno, no importa Así que empecemos donde nos quedamos Y nos quedamos con dos estrellas Y ahora vamos a conseguir Las otras estrellas que nos faltan De Boboom Battlefield Esta vez vamos con la estrella de la isla Ok, esta estrella es facilísima Solo con los cañones Solo los cañones y ya basta Solo necesitamos de ayuda De los cañones y ya Ok Sí, gracias por abrirnos el cañón ¿En qué están pensando? No, mentira Es el Bebops Bueno Y bueno gente Voy a explicar por qué no estuve activo todo este tiempo Y es que estuve en un viaje Fui de viaje Y yo dije en aquel video de Skywars No, de Skywars no De Kifland Cuando subí ese video Les iba a decir que Dentro de En unos días les iba a avisar Les iba a dar un aviso Muy importante Y se me olvidó dárselos Porque estaba muy ocupado Haciendo mis deberes Y todo eso Que no pude avisarles Y llegó el día de irme a México Sí, fui a México Y sí, yo sé que digo Muchas palabras mexicanas Pero no soy mexicano Soy hondureño Y no Yo sé que a veces No, no a veces Siempre Hablo como mexicano No sé por qué Pero tengo esa costumbre desde pequeño Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y pero no, no soy mexicano Soy hondureño Y bueno Así que fuimos a México Y ahí Ya unos días después Hice un tiktok así todo Así que no tenía nada que ver De aviso O algo así Solo lo subí Subí uno Subí un tiktok de De Dragon Ball Pero bueno No importa No importa eso Y yo quería decir Yo quería avisar De que estaba En un viaje Ahí Que por eso no estaba Subiendo contenido Por el momento Pero o sea Pero dije No que flojera Así que sí gente Todo este tiempo Que no me vieron Pues Que no me vieron activo En youtube Ni en tiktok Es porque estuve En un viaje Estuve en México Y les voy a decir algo Yo no sé Pero creo que Tal vez Hay un seguidor Yo tengo un seguidor Tal vez Tenga un seguidor Que es mexicano Y le voy a decir Una cosa La comida De allá de México Es exquisita Exquisita Me gustó Como es México allá Y bueno Eso es Eso era lo que Les iba a avisar De que iba a estar En un viaje Que me iba Para México Pero bueno Y ustedes Se preguntarán Por qué Cuando dije Que hablaba Como mexicano Y no como hondureño Se preguntarán ¿Y por qué hablo Como mexicano Y no como hondureño? Pues bueno No lo sé Tengo esta costumbre De chiquito Y no sé Por qué Se me ha pegado Esta costumbre Además Siendo sincero Casi no me gusta El acento De mi país Y bueno Así que vamos A conseguir La cuarta estrella Las monedas rojas Que esto está Re fácil Así que Vamos Para que esto Se haga más rápido Vamos a editarlo Así que Y hemos conseguido Bueno Aún no Pero Vamos a conseguir La estrella Número 4 Ya llevamos Tres estrellas Y con esta Van a ser cuatro A ver Vámonos Esta es otra estrella Pero No la podemos conseguir Por el momento Porque necesitamos La gorra Con alas Así que Here we go Bueno gente Aún no se acaba El video Aún no Relajen el Nance Porque Ahora Este No vamos a seguir Con Bob on Battlefield No vamos a seguir Con este cuadro Porque yo lo quiero Seguir en orden Y necesitamos La gorracona Para la siguiente estrella Así que Vamos a irnos Para El segundo mundo Ah pero Antes de ir Para el segundo mundo Quiero Recolectar Una estrella De aquí Secreta Del castillo Que necesitamos Una estrella Para abrir Esta puerta Y Es La estrella De la resbaladilla Del Cuadro De la princesa Así que Vamos Ok Y Lo tenemos Y Ay no Ah eso Mero Here we go Vámonos 36 monedas Y ya hemos Conseguido Una de las Primeras Estrellas Secretas Del castillo Ahora vamos A conseguir La segunda Tum 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 Ok Ahora Para llegar En menos De 21 Segundos Tengo Un trucazo Y si me muero Dos veces Intentando Este truco Pues lo voy A cortar Y Vamos No Debí hacer El El Centón Ok Ok Relajan Las tetillas Que si me muero De nuevo Ahí si lo cortamos Ay Ahí está Vámonos No No te caigas Mario Sube con estilo Por favor Ahora si Así que Vamos A la segunda No a la tercera Ni a la primera A la segunda Agárrala con estilo Por favor Porque no puedes Agarrar las estrellas Con estilo Mario Ahí está Estrella Número 6 Ahora si Ya vámonos Para El El siguiente Mundo O el siguiente Cuadro Ay Vamos Ay Mario Por favor Mete No puedes Hacer nada Perfecto En serio No puedes Hacer nada Con estilo Ok Womps Fortress Chip Of Womps Black Inglés 10 de 10 Papurri Ok Si Aquí Nos explican Las reglas De este mundo No sé Qué madre El chiste Es ir Hasta la Hasta la cima Porque ahí Nos espera Otro jefe Así que No No Eso no Debe No Otra vez Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso Mareo Ahora sí Mátalo Muere Dame la moneda Dame la moneda Azul Por favor Así que ahora sí Ah y otra cosa Es que De ahora en adelante Bueno no de ahora en adelante No estoy 100% segura Escuchen esta melodía primero No sé si se escucha Pero no me importa Bueno Voy a intentar subir videos Solo de lunes a viernes Voy a intentar Ya que los sábados y domingos Pues Quiero descansar Quiero Hacer lo que me plaste Y no estar grabando para ustedes Porque quiero descansar Bueno pues A partir No es la madre Ajá Aquí nos dice un dato Perturbador Y es que Dice que Hacen las paredes Y murallas Con De ellos No Returbio No te caigas Mario Y muera No manches Ahora sí No hombre Mario Mario Pinche Mario Wey Ahora sí Ahora sí Primer toque Toma Espérame Ahora sí Segundo toque Estoy en tu cabeza Estoy en tu cabeza Estaba Pensé que me iba a dar Un buen headshot Y no Como puede ser derrotado Por un pinche fontanero Y así es como vamos a conseguir La estrella Número 7 7 7 7 Ok Ya estamos ahí Todo bien Todo correcto Y ahora Para finalizar el video Vamos a por La Última estrella No la última estrella Del mundo Sino del video Ok Ahora debemos ir Otra vez Para allá Pero que flojera Me da recorrer Todo Así que Voy a hacer un trucazo Vamos Voy a usar Un trucazo Porque me da flojera A ver Vamos por aquí Y te chocas primero Sabía que se iba a chocar Y Teletransportación Otra vez No sé si en el video pasado Mostré la teletransportación De Bob and Buckle Bueno no importa No Ahí estamos Nice Nice Ok Aquí había una vida Y era por aquí Había una vida por acá Creo Aquí no Aquí Ah sí Aquí era Aquí está la vida Ok No sé qué le pasó a la pantalla Y Tiritit 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 No No Espérate Ok Y Llegamos a la torre Y Hemos conseguido Nuestra octava estrella Tiritit Tiritit T Y Bueno gente Ya Tenemos Nuestra octava estrella Solo nos faltan Dos estrellas Para conseguir la gorra Con alas Así que gente Voy a dar los avisos Que dije Que iba Que dije al inicio del video Que iba a decir Al final del video Ah sí Por cierto Ya con las ocho estrellas Ya podemos Ir a Partirnos la madre Con el primer Bowser Pero voy a dar los avisos Primero aviso Es que voy a empezar A hacer streams Por Tik Tok Y Por Tik Tok Y creo que también Por Twitch Así que para que no se los pierdan Pues ya voy a crearme un Twitch Y Y no sé cuándo vaya a ser el stream De Tik Tok Donde pienso jugar juegos clásicos Aparte del Mario 64 Como el Smash Bros 64 Pero no les voy a decir más Porque Porque en realidad Una sorpresa que tengo Para ese stream Así que también Otro aviso que tengo Es que Pues no sé qué otro aviso Pues Creo que No estoy seguro Pero estoy quedando de acuerdo Con una persona Para grabar un video De Minecraft jugando con él Y bueno Otro aviso Que ya lo había dicho Es que Iba a subir videos De lunes a viernes Y sábados y domingos Ya lo había dicho Y bueno Y también que el siguiente video Pero si no me equivoco El siguiente video probablemente Va a ser De Minecraft No mentira De Super Smash Bros Tal vez No sé Es que la verdad También quiero grabar el Mario Kart 64 Pero ahí déjenme en los comentarios Cualquiera que grabe El Smash Bros 64 O el Mario Kart 64 Últimamente he estado jugando Muchos juegos retro Pero es que a mí me gustan mucho Las cosas clásicas Las cosas de los años 90 Como Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball Que Dragon Ball Es divertido Pero Pokémon de la primera generación Y el primer Yu-Gi-Oh Y también juegos clásicos Pero bueno Eso nadie le importa Suscríbanse gente Muchas gracias por ver el video Denle like Por favor Comenten y compartan con sus amigos Para que vean Para que vean mis videos Y digan Wow Está potente el cringe No mentira Así que Yo me despido Síganme en TikTok Y también Eh Otro aviso Que Quiero Perdón Se me traba la lengua Se me lengua la traba Como dice el Fernanfloo Perdónenme Es que Me voy a hacer también un Instagram Así que Yo voy a avisar Cuando ya Voy a avisar por TikTok Creo Cuando ya tenga el Instagram Y el Twitch Así que Gente Suscríbanse Denle like Comenten y compartan Y nos veremos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!